Con ustedes, el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Antonio Jiménez Rico. Buenas noches y buenos días o buenas tardes o buenas noches a los espectadores que por primera vez en directo o en diferido van a ver esta sencilla ceremonia a través de sus canales de televisión en México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Bienvenidos a esta noche del cine español. Pero yo quiero saludar muy especialmente a los profesionales de esas cinematografías. Quiero que sepan o que sepáis que esta Academia está totalmente con vosotros, que os ayuda en lo poco que puede, que os apoya y, sobre todo, que os presta su absoluta complicidad. Los problemas de las cinematografías de habla española son todos los mismos y tenemos todas las mismas dificultades. Me gustaría que entre todos hiciéramos un frente, la palabra no es adecuada ni oportuna, sino simplemente para defendernos de la prepotencia de los competidores y que todas las cinematografías de habla, no solo española, sino de cualquiera de los idiomas y lenguas de las comunidades iberoamericanas, estuviéramos unidos en este mismo bando ante la avalancha que se nos viene encima. Por otro lado, para los cineastas españoles vamos a vivir pronto una experiencia que espero que sea gratificante, que es que esa puerta que estaba hasta ahora entreabierta de comunicación con Europa, dentro de unos meses se va a abrir de par en par. Y resulta que vamos a comunicarnos ya totalmente con Europa y va a haber eso que se llama la Europa sin fronteras. Yo espero y deseo que sea para bien, porque para nosotros, los cineastas españoles, siempre que se habla de Europa, es para hablarnos de inconvenientes y muy pocas veces de ventajas. A mí me gustaría que en esa puerta abierta, igual que van a entrar y vamos a dejar entrar productos, películas y profesionales europeos, también dejen salir a productos, películas y profesionales españoles. No vaya a ser que nos invadan, por si fuera poco, los europeos y a cambio no nos den casi nada. Y ojo, se empieza a hablar de cine europeo y a mí eso me da mucho miedo. Y yo os diría, aunque sea una opinión muy personal, que huyamos de la uniformidad y defendamos con uñas y dientes nuestra particular, nuestra propia singularidad. Muchas gracias. Con ustedes, Aitana Sánchez Gijón y José Coronado. Aplausos. 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 Aplausos.